Para convertir a fracción primero, arriba se coloca todo el número pero sin el punto decimal. Y si no está el punto decimal, los ceros a este lado no valen nada, o sea queda solo 144. Ahora debajo, siempre primero un 1, siempre. Y como después del punto para este lado se ven 4 números, acá se colocan 4 ceros. O sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone abajo. Así es en fracción, pero se puede simplificar porque estos dos se pueden dividir entre un mismo número que es entre 2. Se sabe eso porque terminan en cifra par. Así que a cada uno, 144 entre 2 es 72, abajo entre 2 queda 5000. Todavía se pueden entre 2, arriba queda 36, abajo 2500. 1500, todavía se pueden entre 2, acá queda 18 y acá 1250. Ahora, todavía se pueden entre 2, acá va a quedar 9 y por acá abajo va a quedar 625. El 9 y el 625 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. Porque 9 solo lo puedes dividir entre este 3, pero abajo no se puede. ¿Cómo se sabe que no se puede entre 3? Porque se suman las cifras. 6 más 2 más 5 sale 13. Y 13 no se puede entre 3, por eso este número tampoco. Así que ahí termina. 25 no se puede entre 3.